Un hombre fue asesinado a balazos en la mañana de hoy en zona rural de Astrea Cesar luego que fue interceptado cuando se desplazaba desde la cabecera municipal hacia su finco ubicada en la vereda Monte Carmelo. En zona rural del municipio Astrea, que fue informada la Policía Nacional que en la vereda Monte Carmelo se encontraba un cuerpo sin vida. Acá se dirige el personal de la estación y efectivamente al llegar se encuentra aquí una persona con impactos de arma de juego en su cuerpo y otra que resulta lesionada en el brazo es trasladada inmediatamente al centro asistencial el cual se encuentra ya estable. Se conoció que la víctima fue identificada como José Ortiz Conde de 52 años era propietario del depósito y ferretería registrado bajo la razón social Mifinquita ubicado en zona céntrica de esa localidad. Había salido muy temprano a su predio pero antes de llegar fue abordado por desconocidos que lo atacaron a bala y machete. El nombre de esta persona es José del Carmen Ortiz Conde de 50 años natural de esta región. El hecho también dejó a una persona herida un campesino que trabajaba en la estancia agrícola de la víctima fatal la cual fue llevada hasta el hospital local donde es atendido por los galenos de turno. Es de anotar de que el pasado 15 o 12 de mayo en la finca de propiedad de este señor fue realizada una diligencia de allanamiento y registro donde fueron capturadas cuatro personas incautadas cuatro armas de juego, entre ellas un fusil artesanal con su respectivo proveedor de quienes son presuntos integrantes del Clan del Golfo. Investigadores de la Policía del Cesar tratan de establecer si este homicidio tiene algún tipo de relación con algunas capturas en medio de allanamientos que hicieron de presuntos integrantes del Clan del Golfo en días pasados en la misma zona donde se presentó el acto de sangre. En el procedimiento policial además fueron incautadas varias armas de fuego. Por lo tanto se ha dispuesto de un equipo investigativo interdisciplinario con el fin de determinar los móviles de este evento y establecer una posible relación entre estos hechos y la muerte de esta persona el día de hoy. Hasta la escena del crimen llegaron funcionarios de la Policía Judicial y Patrullas del Cuadrante que realizaron el levantamiento del cuerpo el cual fue llevado hasta la morgue de medicina legal. Agentes de la CIPOL, SIJIN y el CTI de la Fiscalía realizan trabajos de inteligencia para esclarecer el asesinato buscando pistas que los lleven a dar con el paradero de los responsables. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Tudor, servicio de domicilio y mensajería. Loc Policilio y mensajería. Texto de с